Y bueno, hemos llegado a la tercera competencia del día de hoy, que es la alimentación del muchacho que está aquí, el ternero. Ahora sí está comiendo, porque ella quería de la otra comida, no era sal, y me dieron sal. ¡Tramposo! ¡Tramposo! Bueno chicas y toda esa gente de telemetro.com, la producción después de revisar la repetición decidió darle los 100 puntos de la tercera prueba a Teresa, porque lo intentó y estuvo más cerca que todas ustedes que fueron flojas y no hicieron nada. Bueno y ahora vamos con la cuarta prueba, espero que Katy y Anaís hagan algo, por el amor de Dios, porque vamos a la cuarta prueba que se llama, yo creo que se describe por sí sola, agarra tu pollo, así que vamos a ver si agarrar un pollo. Bueno chicas, yo creo que ustedes ninguna puede agarrar un pollo, así que en este momento vamos a entrar en el último minuto, así que no sé qué van a hacer, hagan algo y agarren su pollo rápido, porque viene el último minuto de la competencia. Es porque estamos entrando en el último minuto. Bueno y en este momento me acaban de callar la boca como por la decimotercera vez, Tiffany y Teresa en un empate épico acaban de agarrar a las gallinas al mismo tiempo. Oye, usted no es que tenía miedo. Oye, eso era un man tu man, así tú y tú y ella me sacó, y así. Oye, esas habilidades Tiffany, ¿qué pasa? Yo les dije que yo era del campo, yo puedo agarrar cualquier pollo que me ponga. Oye producción, ¿qué hacemos? 50, 50, 100, 100, ¿cómo hacemos esto? 100 y 100 puntos, 100 y 100 puntos para cada una. Oye, entonces. Mi gente de telemetro.com, espero que hayan disfrutado de estas competencias donde estas chicas han demostrado cada una de sus habilidades, pero en este momento vamos a la última, cuarta y definitiva prueba del día en donde la ventaja la tienen por el momento la señorita Tiffany y la señorita Teresa que tienen 200 puntos. Bueno, Anaís está eliminada y Adriana tiene 100 puntos y Kati tiene 0. Anaís dice que lo de ella son los perros, así que por forfeit ya ella no está compitiendo. Estos animales silvestres me dan miedo, o sea, me dan miedo que me pise. Bueno, no son silvestres, bueno, los animales del campo, los animales del campo me dan mucho miedo, de verdad que sí. Bueno gente, telemetro.com, ¿cuál es su preferida? Vamos a ver quién gana la cuarta prueba del día de hoy aquí en el Día de la Finca, vamos a ver. ¡Uy! ¡Para qué leche! Manny, quédate quieta. Y estamos aquí con la ganadora del día de hoy señores y señores, ella es Tiffany, que se corona el día de hoy como la original, oficial y única vaquera del oeste. Oye, Adrián, gracias por invitarnos acá. No, gracias a ustedes por la visita, por entretenerme el día y bueno, por pasarla súper bien acá y ayudarme a hacer todas las funciones que hacemos nosotros aquí en mi familia, en la finca de mi padre y allá atrás en la casa. Sigan viendo el dual de telemetro.com. ¡Bum! ¡Bum!